¿Qué tal Herrabundos? ¿Cómo están? Yo muy bien, muy emocionado, porque por tercera ocasión estoy visitando el municipio de Tepetlaustoc para presentarles la Danza de los Santiago. Una danza muy bonita, que tiene su origen en un pasaje bíblico, que tiene un origen español, pero que contrasta con estas raíces, estas tradiciones que tienen arraigadas en esta parte del Estado de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos este primer video por Tepetlaustoc? Tepetlaustoc es uno de los tantos municipios que conforma el Estado de México, engalanado por su bella parroquia de Santa María Magdalena, su único y especial eremitorio y el Santuario de San Sebastián Mártir. Su colonial arquitectura te hace sentir como en un viaje en el tiempo, y no es para menos, pues sus puentes y caminos formaron parte de las rutas reales de México. Y es que es un lugar con muchos años de historia, y que fueron testigos de hechos importantes como la traducción del primer libro en América, del latín al castellano, y algunos otros aún con más antigüedad. Prueba de esto, es que Tepetlaustoc fue un centro de producción de códices elaborados por los tlacuilos, y según el Códice Kingsborough, fue fundado en 1114. Con la llegada de los dominicos y la religión pasan del códice a las pinturas morales, y que en estos mismos nos muestran cuevas, y he de ahí el significado de su nombre, entre las cuevas del Tepetate. Y es que su Sierra del Patlachique es toda una joya natural en la cual se pueden practicar distintas actividades como senderismo, paseos en bici o recorridos culturales, y no puedo dejar de lado que también inmortalizó películas del cine mexicano. Una parte de lo que son las danzas en este municipio es que si caminan por unas calles se van a encontrar una danza, y tal vez cruzando la otra van a ver otra mayordomía, entonces todo mundo aquí está de fiesta, incluso la gente que no tiene conocimiento de esas tradiciones, pues viene, les cuentan que hay feria, y sí hay feria, hay muchos puestos de comida, hay mucha vida en las calles desde la mañana hasta la noche, y principalmente en fin de semana, o sea que prácticamente todo enero Tepetelostoc está de fiesta. Es durante el mes de enero que año con año recibe miles de visitantes para conocer y disfrutar de las fiestas grandes al Santo Patrono San Sebastián Mártir. Algunas calles se cierran, ves lonas en algunas casas, mucha comida para recibir a los compañeros, a músicos, y gente que viaja de distintos lugares para conocer estas fiestas. En videos pasados ya te he contado cómo es que San Sebastián Mártir llegó a este lugar, y el origen de las mayordomías, así que en este me enfocaré en los orígenes de la danza de los Santiago, para eso, ¿quién fue Santiago? Santiago de Cebedeo, mejor conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret. Su gran hito lo marcó tras la crucifixión de Jesús y se dedicó a predicar la nueva fe, contribuyendo a la difusión del cristianismo en el occidente. La documentación y tradiciones españolas nos indican que viajó para predicar por encargo del propio Jesucristo. Estando en Zaragoza, España, María se le apareció y le encomendó levantar un templo cristiano en el lugar señalado por un haz de luz de su aparición, como testigo de su visita. Fue aquí donde Santiago y los suyos edificaron la primera capilla de adobe, junto al río Ebro, donde se construiría la Basílica del Pilar, hoy en día uno de los centros religiosos más visitados por la comunidad católica, como lo es la Basílica de Guadalupe en nuestro país. Sobre su muerte existen diversas teorías acerca de cuándo y cómo murió. La mayoría indican que murió en el año 44 d.C. y otras en el 62 d.C. y que fue ejecutado durante la persecución religiosa iniciada por Herodes de Agripa. Sus discípulos trasladaron sus restos hasta Galicia, donde fue sepultado. Durante las persecuciones de los fieles, ocultaron su tumba para que no fuera profanada, y con los años quedó en el olvido, hasta que en el año 1813, un campesino observó que durante la noche aparecía un resplandor sobre un montículo. Dados los hechos, el rey Alfonso II mandó a construir un templo, que con los años dio pie a una de las grandes ciudades, Santiago de Compostela. Fue hasta el año 711 que los musulmanes invadieron y dominaron a los cristianos, y dentro de esa guerra cuenta la leyenda que vieron aparecer la figura del apóstol montado sobre un caballo blanco, y luchando a favor de los cristianos, pudieron así derrotar a los musulmanes. Con este hecho, el pueblo convirtió al apóstol en el patrón de la reconquista de España. Derivado de este relato, nace la danza de los Santiago, danza basada en estos hechos bíblicos, y que llegó a México con la conquista y el sincretismo religioso, oidando como resultado una variedad cultural que abarca desde música, indumentaría, y una de las expresiones culturales de la historia viva dentro de los pueblos originarios. Para conocer un poco más de la danza, tengo que recorrer a pie las calles de Tepetlaustoc, y convivir con alguno de los participantes y otros exparticipantes de la danza, para que me narren y compartan un poco de su experiencia sobre la expresión dancística, que es considerada una de las más antiguas de Tepetlaustoc y de México, ya que se lleva a cabo en varios estados de nuestro país. Creo que Tepetlaustoc, para mí, ha sido un punto de partida para que le tome amor a la lectura, a la historia de México, a las tradiciones que aquí se llevan a cabo, porque fue uno de los primeros lugares que empecé a grabar cuando yo empecé con el canal de YouTube, entonces yo le tengo mucho cariño, me encantan sus tradiciones, sus danzas, su gente, su comida. Siempre es un gusto venir por acá de este lado, y definitivamente creo que el próximo año a ver qué video haremos, ya sea de una danza o otra mayor comida. Mi nombre es Ricardo Labastida Díaz y soy originario del municipio de Tepetlaustoc. En esta ocasión me toca representar en la danza de los Santiago al embajador. El embajador es un papel secundario en esta danza, es el cual ayuda y es aquel que manda el señor Santiago a la embajada. Hola, soy José, es querida Ana Brice Vázquez, soy originario de Tepetlaustoc. En esta ocasión vamos a hablar de la danza de los Santiago, es una danza que tiene sus orígenes en España, llegó aquí a México, bueno, a nuestro país, en épocas de la conquista. Aquí en este municipio es una danza muy emblemática, tiene mucha, mucha tradición, y bueno, referente a nuestra vestimenta, tenemos lo que es nuestra espada, que es con la que se defendían en aquellos entonces, nuestra cruz, que es la que nos protege del enemigo, tenemos también nuestra capa, en el caso de los cristianos es una capa corta, en el caso de los muros es una capa larga. En mi caso, yo soy un cristiano, en esta ocasión, mi traje, mi vestimenta, es representativa con camisa blanca, pantalón negro, usamos botonadura y lo que es una plaquilla roja. Como ya te lo he dicho en otros videos, el motor y el corazón de los lugares, son las personas que siempre sacan adelante sus tradiciones, que con mucho esfuerzo y fe, año con año las llevan a cabo. Para mí escuchar hablar acerca de sus tradiciones, y el conocimiento que me aportan, es lo más gratificante que uno como viajero se lleva a casa. Cabe mencionar que participan desde jóvenes hasta adultos mayores, y hoy en día muchas mujeres, ya que años atrás no les era permitido. Hoy en sus ojos puedo ver la alegría con la que se integran a esta danza. ¡Gracias por ver el video! 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 Hubo una danza que me pareció muy bonita, porque allí participaron personas de por lo menos de 35 a 40 años. fue una danza que me gustó mucho allí bailó mi padre y algún tío y conocidos que algunos ya se nos adelantaron cuando yo tenía aproximadamente 5 años yo creo me gustaba tanto que me ponía yo a bailar abajo del entablado posteriormente pues estuve también en las otras bailas o danzas creo que es la de Vaqueros y Santiago Moros contra Santiago aproximadamente yo empecé a bailar como a la edad de 35 a 40 años y creo unas 2, 3, como 3 veces más bailé no por gusto no nada me nacía por eso ahora pido que el baile de los Santiago sea una cosa seria he notado que ahora hay unas personas o grupitos que bailan pero así como zapateado no bailan con cadencia no bailan es como debe ser el baile yo desgraciadamente ya no puedo por mis rodillas pero si no pues sí podría salir lo que no puedo es dar las vueltas necesito casi en dos pasos entonces para no hacer el ridículo no me gustaría ya participar pero sí estoy con ustedes ahora bien les decía yo que hay un grupo que hacen ese pateado que no va con el ritmo de la música de la música debe de tener debe de tener pues unos ochenta como al cien yo creo era de mi papá era de mi papá unos cien años si se siente más pesado y además él nació en esta casa esta casa es de mil ochocientos penales esta casa es de mil ochocientos ochocientos noventa más o menos y aquí nací en esta casa y por eso cuesta mi la pena heredó la espada heredó la espada y este no había ventanas era una casa que estaba como en la época de la revolución la casa normal nada más tenía unas ventilitas arriba para que respiraran las vigas sí y este pues esto son cosas pequeñísimas que se han hecho pero no se han modificado para nada y ya es todo eso nos gusta mucho vivir aquí y creo que pues es un pueblo tranquilo desde que nos cubra mi esposo fue contador y eso era un logro salir a la ciudad y poder hacer una carrera pues profesional ¿no? trabajó treinta y ocho años en la en una sola compañía que es la Sony Music y este eso es también muy meritorio para una persona y bueno pues eso es nuestra familia y y y los viajes siempre nos llevan por caminos inesperados nos sorprenden nos sorprenden y a veces lo que debemos hacer es dejarnos llevar no esperaba tener una agradable plática con el señor Prisiliano y su esposa ni mucho menos que me hayan abierto las puertas de su hogar para contarnos un poco de la danza hace unos años y una que otra anécdota de don Prisiliano en Sony Music donde conoció a personalidades como Javier Solís, Vicente Fernández y hasta el príncipe de la canción José José y 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